...y este año tenemos al Premio Planeta, en vigor, Santiago Posterino. Entonces estamos empatados. Pero digo que son un poco mejores porque este año tenemos la suerte de contar con un trovador contemporáneo, con un vídeo alias, que hace un poquito mejor las jornadas. Y que además, con su música, nos va a amenizar estos dos días, relajándonos con esa música y con esos deliciosos poemas de los trovadores ocitanos, de los trovadores galaico-portugueses, y por tanto, en ese sentido, las jornadas son un poquito mejor. Y añadimos la música a la literatura que nos ha dado. Emilio, muchas gracias por tu presencia. Sí, muchas gracias. Bueno, después de esta intervención de José Carlos Collardo, para este tema, sobre los visigodos, pues voy a interpretar un canto visigodo, un canto que figura en el manuscrito de Toledo, en el cantoral de Toledo, y es una misa mozárabe, y es el Pachemmeandobobis, el canto por la paz de los mozárabes, y espero que este canto nos transporte a ese tiempo, y a alguna iglesia de esa época, a algo así. Y es algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!